Sí, fueron los participantes de la undécima competencia en Santa Anita Park. Al final retrasa el número dos, Uncoming. Se queda en la última posición, va a la punta Barzalas. Por fuera un cuerpo se coloca Flynn Stroll. En el tercer puesto avanza Claude Aspen. En el cuarto se queda Cirque Los Champions. Más atrás viene haciendo lo propio el ejemplar Kimmer. Junto a Kimmer por dentro se coloca Splain Dissaudit. Entre ellos avanza Tembo y en las últimas posiciones se quedan One Fast Bro último. Lo está haciendo el número dos, Uncoming. 24-2 es el parcial de los primeros 400 metros cuando ingresan a la recta de enfrente en Santa Anita Park. Barzalas por dentro está en punta, cabeza de ventaja sobre Flynn Stroll que va segundo. Al tercero acecha el ejemplar Claude Aspen. En el cuarto lugar a tres cuerpos lo hace Cirque Los Champions. Entre ellos viene movilizándose por la parte de afuera Splain Dissaudit. Más atrás lo hace Tembo ante penúltimo One Fast Bro penúltimo. Kimmer último lo está haciendo Oncoming. 48-4 para la media milla. Es la undécima competencia de la tarde en Santa Anita. Barzalas mantiene la punta por fuera. Sigue el acecho de Flynn Stroll y de Claude Aspen. Hacia el cuarto lugar avanza el ejemplar One Fast Bro y hace los propios Cirque Los Champions. Recta final. 1-12-2 para los 6 Fairlands. Centro de cancha Claude Aspen viene a tomar la punta por dentro. Insiste Barzalas y por fuera. Trata de secarse One Fast Bro. Está en punta Claude Aspen. Insiste Oncoming también Claude Aspen en punta por dentro. Por fuera final de categoría. ¡Wow! Por fuera. Líquido la carrera One Fast Bro. El segundo es para Claude Aspen y en la tercera posición arriba Oncoming.